maravilloso el rey el giro el rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el señor Sampero! ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hazte dos videos! Yo voy a los viajeros. No, 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 pero ¿qué te masks este? No, no, pero si te... Tú del hombre se... No, pero... Tú lo que estás diciendo, para tus amigos, pero tú lo que estás diciendo. No, pero ya no estás diciendo. ¿Tú tienes que decirle a ti? No te lo que estás diciendo. No, no te lo que estás diciendo, pero quizás. No, 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 tú lo que estás diciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ha venido a casa! ¡Gracias! ¡Gracias! St. Pedro Aranjé ¡Gracias! Pero tenemos que probar la comida en la comida, para que todos nosotros nos ayuden a comer, a ponerle un poco de agua, a ponerle un poco de agua, y a verle que nos ayuden el agua y eso nos ayuden, Y nos ayudan a hacer un poco más de agua, y a ver que el agua se vayan a comer, y a ver si nos cocina los pocos en la olla, y nos ayudan a hacer un aperitivo. ¡Suscríbete! 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 Te oye de gracia O baite de hoja se aca Ure beso camu Ja o baite la llero que Co en ti solo llave Solo lloro Solo lloro Cuando regalo Cuando regalo Cuando regalo Cuando regalo Yo soy de gracia Hablando de Sabes En mi vida Y en mi vida Yo soy de gracia Yo soy de gracia Si yo soy de gracia ¡Eso es! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un reportaje a su bebé. de la oña me evo o revela obre derecho a la presidenta tengo allí en donde no me hemos a yo 20 a ver la idea es que hay algo que es tu más para ver que esa mente colomita a través de la manifestación de la marcha Que nos conoce que el Корuquatu, que es de la calle, que somos indiscirintas en la calle. Que nos conocemos. Que nos conocemos la calle, que es la radio. La cabecera. Que venga, ¿sí? Que nos conocemos la calle. Señor Víctor, yo no estoy llamando de Coruquatu, Porque soy campesino, mi nombre es Diabla Malagüero. Así es también, don Vilton, con mi general. Porque yo soy campesino, porque yo soy campesino. Y yo soy campesino. Yo soy campesino, porque yo soy campesino. Y eso es lo que quiero decir, don Vilton. Y me remito a la prueba. Y ya me tengo que despedir, yo porque tengo que llamar a todos los otros programas de los otros radios. Porque si no hago eso, mi general me descuerea y me da cuenta de mi suerte. Y además están todavía todos los otros compañeros que tienen que hacer también la llamada de este teléfono. Y disculpe la molestia y hasta mañana. Muchas gracias. Y ya está. No sé, no sé. 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 me pasaron que llego a un tren se escondió y me cayó y me dijeron que era un hombre de la gente llorando y me dijo que fue era una de la gente y me dijo a continuado ya para señalar las estaciones ¿Y yo estaba con el dedo ahí para ella? Me mandé y cruzé más de ahí, y le dije a la tren de la mañana, donde está la estación. La estación, me mandé, en vez de que estuve ahí, la motorista no se va a ir, pero voy a ir, en vez de que estuve un frenado, un frenado, así es, en vez de que estuve ahí, un frenado, un frenado, lo que sí, ve, o pues estaba ahí, y ya estropella, y yo, va, ahí, y yo creo que ahí, la hipotada, llegué a la pesquete, bebé, de panes, con sanguí, y yo, a ese santo que prende, hasta en el puente, y belloja, y cada tú, me prende a tus sienes, y ya, por mí, llegué a ese cigarro. ¡Jajajaja! 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 Vamos a casar. El pepe es que se lava la ropa y se lava el caldo abajo. El pepe ya está todo para usted, después de que se maten, se conceden, se sinfómenes. El pepe es que se lava la ropa y se lava el caldo abajo. Por lo menos los hijos de Luque. ¿No? ¿No es violín? ¿No es violín? Sí, es violín, es gente. No es malo. No es malo. No es malo. ¿No? ¿No le vamos a hacer algo? Sí. No le vamos a hacer algo. Ya lo vamos a hacer algo. Pero no le vamos a hacer algo. ¿No hay algo que se va? No lo voy a hacer. No hay algo que se va a hacer. Vamos, vamos. Ya, vamos. Vamos. Ya, ya. Vamos. Vamos, vamos. Dele a gusto. los rayos vamos a ver que lo discuten si el men el men de silberio mio mi empate completo vamos a ver la concentracion esa pagina los hijos de luque mi viejo lindo jaja la seccion loteria familiar directamente de la casa del señor distribuyendo premio en efectivo y en curero que lindo mas adelante señoras y señores a sentarse frente a la coleccion que mas le agrade hay premio en ambos que esta interno de cabeza cuarta y quinta no no que ni que te haga un je gente jaja 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 a 500 a 500 ya jaja jaja 500 efectivo jaja jaja el siguiente juego que它on libres en IMPE alla cuarta Ahí, bueno, ya dejado patas y no pepe de parante, bueno, pepe de parante, bueno, pepe de guapu y pambama, ya nos invité, no, loco, este es el cuñaca de guapu, ahí está, bueno, guapu y pambama, ya te voy a dejar más, bueno, jamás a hacerlo, manos limpias, primera bolilla, cacarreta catorce, jajesejina, ok, yo puedo tener en mi recocantilla sesenta y nueve, sesenta y nueve, y que pende que es músico, los dos patitos sueltas de dos, veintidós, comisario gorra, cuarenta y siete, compadre vasillo, donde eres, hoy me vio los asuntos, caballure vi, veinte, jajaja ahora con un game, me gole cantar, oye, here cota más, patutin, hue, solito el patro, solito el patro, y ahora están meados los señores, sueltas de tres, treinta y tres, ay, ay, treinta y tres, gris y total puro de luna diecisiete, El 1 se lo hace el número a 2 libras. ¿Va a ver ahí con él? 27. ¡Va a ver un yungu y yangu y cuñácara pero muy solito el 3! ¡Va a ver qué! ¡Va a ver qué suya! ¡Va a ver qué suya! Bandera de Italia suelta de 5.55. ¿Me gustan, bebé? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver qué suena? No, sea batirán indio o pacha. ¡Va a ver qué suena! ¡Jajajajaja! Vale vay, los niños aquí vienen para hacernos, con el que viene la cocina. ¿Vas a ver qué es el otro? Bueno, bien, lo seguimos. ¡¿Vamos a ver si eres 15? Muy cuñales cerca de 19! Chavizante de Pechapón, cuarta, ¿vas? Felizante de Pechapón, cuarta, ¿vas? ¡Masera de Pechapón! Julián, Catalina, a jugar. Las Ánimas de Kaká, 13. Vamos con Lirve, 10. Vamos con Lirve. Solito el 8. Se cinto Tosajarelo, señores. 44. ¡Ay, qué es lo que dice! ¡Vamos con Lirve! ¡Vamos con Lirve! ¡Vamos con Lirve! 25. ¡Vamos con Lirve! Vamos con Lirve, 10. Los señores, vamos con Lirve. Solito el 11. ¡Vamos con Lirve! Alquero Lirve, Solito el 1. ¡Vamos con Lirve! ¡Vamos con Lirve! Solito el 1, vamos con Lirve. ¡Vamos con Lirve! ¿Vamos con Lirve? A ver, última hueve. Solito el 1. 42. 42, ¿verdad? 16 Solito el 3 Solito el 3 Ah, 11 11 ¿Cambacas niñas? ¿No? ¿Ya ha llegado? ¿Ya ha llegado? ¿No? 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 Ah, peor Los señores ¿Para eso? ¿Por qué? Obvio ¿Cambacas niñas? 11 ¡Habitao bebe! ¡Alto, alto, alto! ¡Hacemos, hacemos! ¡Eruquechela y securé!